¿Usted ha visto que últimamente hermanos hay como, hay como una preocupación en las personas verdad acerca del fin del mundo? ¿Usted ha visto? ¿Sí? Que todo el mundo anda preocupado, bueno y que es lo que está pasando con estos últimos acontecimientos Hubo un eclipse, después de eso unos huracanes, varios huracanes empezaron a azotar algunas islas Y mientras ellos azotaban algunas islas hubo un terremoto en México de 7.1 Entonces todo el mundo está como preocupado, como angustiado, bueno que es lo que está sucediendo, que es lo que está pasando en el mundo ¿Serán estas las señales antes del fin? ¿Será que el mundo se va a acabar pronto verdad? La gente está como preocupada, además de eso circulaba en las redes sociales algo que se hizo virar Y era que el 23 de septiembre se acababa el mundo, ustedes leyeron la historia Porque iba a haber una alineación de los planetas, iba a haber algo que nunca, nunca antes se ha visto Iba a suceder ese 23 de septiembre y mire justo cuadró con todo lo que estaba pasando Entonces la gente estaba muy angustiada, de hecho la gente continúa angustiada Haciéndose preguntas de bueno y esto que está pasando que, tiene esto algo que ver Y yo creo que es lo que nos vamos a preguntar en esta noche ¿Tiene que ver lo que está pasando con el fin del mundo? ¿Está cerca el fin del mundo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a estas preguntas? ¿Cómo podemos encontrar respuesta a esta preocupación que tiene acongojado el mundo entero en este momento? Bienvenidos a un mensaje que se llama las señales antes del fin Y hoy vamos a hablar acerca de estas inquietudes que el Señor mismo trató con sus discípulos Un momento donde sus discípulos le preguntaron acerca de estas cosas Acerca de la segunda venida de Cristo porque el dijo que iba a volver por segunda vez Y que después de esto vendría el fin Entonces hubo un momento donde los discípulos inquietos le preguntan Y el Señor entra en tabla con ellos una conversación escatológica O sea acerca de los tiempos del fin Por favor miren Marcos capítulo 13 Miren como inicia todo este tema con una conversación Marcos 13 miremos el versículo 1 y el versículo 2 Saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos Maestro mira que piedras tan hermosas y mira que edificios Jesús respondiendo le dijo ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado Uy que impresionante mire como arranca la conversación Viene un discípulo hermano el templo de Jerusalén era una cosa espectacular Dice que tenía unos enchapes en oro que cuando el sol salía Era una cosa que brillaba de una manera espléndida Las piedras eran unas piedras hermano gigantes impresionantes Talladas pulidas dice que las columnas del templo Las columnas de la entrada para poder abarcar una columna Tres personas se tenían que hacer abiertas de manos para medio abrazarla Imaginen las columnas solamente del templo como eran Era una cosa espectacular y cuando este discípulo ve Le dice maestro no te parece maravilloso mira estos edificios Mira ese templo, ese templo que reconstruyó Herodes Porque se llamaba de hecho el templo de Herodes Que estaba en Jerusalén mira tan maravilloso mira sus edificios Y la respuesta del Señor parece como medio Como cuando uno dice algo bueno y llega alguien y dice Bueno ves estos lindos edificios le dice el Señor Te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada Y es interesante porque el Señor está ahí hablando De acontecimientos que van a suceder Jesús hermanos predice, Jesús está prediciendo La destrucción del templo en primer lugar Ese templo maravilloso que ellos están viendo Que era casi imposible ser destruido Porque en ese tiempo no había dinamita ni bomba ni nada de esto Entonces para quitar esas piedras era algo imposible Pero saben que ese templo en el año 70 después de Cristo Bajo el gobierno de Tito, bajo el mando de Tito Ese templo lo destruyeron y Jerusalén la quemaron Y quedó sitiada, acabaron con toda la ciudad Y destruyeron el templo El Señor está haciendo alusión a que llegará un momento En que ese templo será destruido y no iba a ser lejos Fue en el año 70 es decir más o menos 40 años después De que el Señor está hablando con ellos esta conversación Pero esta profecía lo que el Señor va a comenzar a enseñar No solo tiene que ver con lo que va a suceder 40 años después Con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén Y la esparción de todos los judíos Si no que tiene que ver con las señales antes del segundo regreso De nuestro Señor Jesucristo Es decir es una profecía que es inmediata Pero contiene elementos que tienen que ver con el futuro Por eso se hace muchas veces muy difícil estudiar este texto Y se hace impreciso en muchas ocasiones poder diferenciar Bueno esto de que se trata es de ahora o es de después Verdad entonces a veces hay diferentes interpretaciones Acerca de este texto Pero la verdad es que el Señor en el texto está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén Pero está hablando también acerca del fin de los tiempos Acerca del fin del mundo Acerca de los eventos que preceden a su venida Escuche Jesús regresa por segunda vez ¿Usted sabe eso? Jesús viene, Jesús vuelve La iglesia lo espera Apocalipsis termina diciendo Ven Señor Jesús Vuelve pronto La iglesia espera el retorno de su Señor Ahora hay que diferenciar antes de iniciar Yo quiero que diferenciemos en dos cosas Una cosa es el rapto del Señor Y otra cosa es su segunda venida Son dos eventos diferentes El rapto Dice que en el rapto será como un abrir y cerrar de ojos El apóstol Pablo lo escribe en Tesalonicenses El rapto será cuando la iglesia será raptada Para estar con el Señor En la boda del Cordero Ese momento nadie verá al Señor Dice que nos encontraremos con Él en las nubes Dice que en un abrir y cerrar de ojos Sonará trompeta y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y los que estamos aquí Vamos a ser levantados Y nuestro cuerpo será transformado Para encontrarnos con el Señor en las nubes Ese es el rapto Pero eso es diferente a la segunda venida Porque en la segunda venida El Señor viene y todo ojo le verá Dice que será como un relámpago Que sale del oriente Y se ve hasta el occidente En la segunda venida El Señor volverá en gloria Volverá con su iglesia Volverá a juzgar Y a poner fin a todas las cosas Y será hermano El fin de todo lo que existe Porque en la segunda venida El Señor vendrá para juicio En su primera venida Hace dos mil años El Señor vino para salvación En la segunda venida El Señor vendrá para juicio Pero hay un momento Que precede a esa segunda venida Que es el rapto de la iglesia Es decir que nosotros No estaremos para ver Muchas cosas que van a venir Sobre el mundo Hay que diferenciar eso Los discípulos quedan inquietos Cuando el Señor les dice Venga esto va a ser de los discípulos Quedan como Porque fue solo una respuesta No va a quedar piedra sobre piedra Entonces los discípulos En un momento Seguido a esto Vienen algunos de ellos Y le preguntan Señor venga Explíquenos Porque nos dejó como Como cuando a usted Le cuentan algo Que lo dejan como tocado Si Que usted dice Venga pero como así Cuénteme eso Si le queda uno Como la sensación de Yo quiero saber Entonces miren Los versículos siguientes Versículo 3 Dice que se sentó En el monte de los olivos Frente al templo Y Pedro, Jacob, Juan y Andrés Le preguntaron aparte Dinos Cuando Sucederán Estas cosas Y que señal Habrá Cuando todas Estas cosas Que Sucedan Es decir Los discípulos Le hacen dos preguntas Al Señor Le dicen Señor venga Cuando serán estas cosas Y la otra pregunta Que le hacen es Que señales Que Habrá Antes de suceder esto ¿Cuál es el propósito De esta conversación Escatológica? Básicamente hermano Yo puedo Yo puedo definir En tres El propósito O los propósitos De esta conversación Del Señor Con sus discípulos Eran tres El primero de ellos Era enseñarles Hermano Más Que más Que satisfacer La curiosidad Por conocer Lo que va a suceder En el futuro Porque todos Todos ser humanos Tienen por dentro Eso Un deseo De querer saber Que es lo que va a pasar ¿Verdad? ¿Sí o no? Y eso es como A la vez también Es como un deseo Pecaminoso Porque es como Medio chismoso No como Hey Y cuénteme ¿No le han pasado Cuando alguien le dice Usted venga Y cuente pues Y cuente a ver Entonces tenemos Como un deseo A veces que es hasta Insano De querer saber Las cosas Que van a suceder Con detalle Pero ¿Sabe una cosa? El Señor No inicia esta conversación Para darles a ellos Todos los detalles Porque de hecho Nadie sabe Todos los detalles Porque de hecho Nadie conoce Ni el día Ni la hora En que esto va a suceder Es decir Que el Señor No quiere satisfacer Ese deseo De conocer Los eventos futuros Sino que el Señor Les quiere dar a entender Como la iglesia Tiene que estar preparada En todo tiempo Y en todo momento Para recibir El regreso De su Señor Porque el volverá En el momento Que menos Lo esperemos Así que el propósito Hermano De esta charla Es que ellos puedan Entender que la iglesia Siempre debe estar preparada Pero el segundo propósito De esta charla También es enseñarles Que Dios Es el Dios De la historia Es decir Escuche Nunca nada puede suceder Si Dios No lo planea O no lo autoriza Esto lo que nos enseña Es que la historia Del hombre No es una rueda suelta Que las cosas Pasan como Como por pasar Como que Como que no tuvieran Un orden Como que el mundo Es un caos Y todo pasa Y sucede Sin ningún control No El mundo O la historia Del mundo No es una rueda suelta Realmente Ahora que estudiamos El texto Nos vamos a dar cuenta Que Dios Es el Dios De la historia Y que Dios Tiene un plan Programado Antes de la fundación Del mundo Un plan de redención Para su pueblo Y que ese plan Va siempre Según lo planeado Que todo lo que Está sucediendo Dios programó Muchas cosas Antes de la fundación Del mundo Dios lo programó Antes de la fundación Del mundo Para que su plan De redención Se llevara a cabo Por eso la Biblia Dice que Jesús Es el cordero Inmolado Antes de la fundación Del mundo Es decir Él es el Dios De la historia Y en tercer lugar Hermano Entender que solo Se nos permiten Conocer detalles Pero no la agenda De Dios Porque la agenda De Dios Solo le pertenece A Dios Hay cosas que nosotros No vamos a saber Hay cosas que Dios Nos da a conocer Y Dios Nos da a conocer Detalles de su segunda venida Pero no la agenda completa ¿Sabe por qué? Porque a nosotros Con los detalles Nos basta Y nos basta hermano Para estar preparados Que es lo que el Señor Quiere Muchas personas Durante muchos años Han tratado De predecir La venida del Señor Cuando hermano El mismo Señor Dijo Nadie sabe el día Ni la hora Si no solo mi padre Ni siquiera los ángeles Los ángeles No conocen El retorno Es decir Nadie puede poner una fecha Cuando usted alguien Le diga El Señor viene tal fecha El 23 de septiembre No crea hermano No crea Porque sencillamente Nadie sabe el día Ni la hora Ni siquiera los ángeles Si no solo el padre Y eso está en la agenda De Dios Nadie lo sabe hermano Puede ser esta misma noche Puede ser mañana Así que En este mensaje No vamos a tratar De resolver una fecha Yo le voy a tratar De decir con este mensaje Si bien hermanos Pónganle cuidado Porque eso nos queda un año Un año es que nos queda No Porque eso nadie lo sabe No sabemos en que momento Del plan de redención estamos Así que puede ser Escuche Hoy Si Señor Puede sonar en la noche La trompeta final Y entonces los que vienen Al culto mañana No se alcanzaron A escuchar la predica Porque ni siquiera La alcanzamos a montar en Youtube Ni pudieron venir mañana Al culto A escucharla Pero puede ser Dentro de 10 años O puede ser dentro De 100 años O puede ser dentro De 500 años O sea nadie Sabe el día Ni la hora Pero el Señor Si nos dio Unas señales Que empezarán A incrementarse Mientras aquel día Se acerca Amén Y esas son las señales Que nosotros vamos a estudiar En esta noche Vamos a ver Tres señales Antes del fin Y la actitud Que debemos conservar En medio de ellas Es decir No solo el Señor Revela las señales Sino que en medio De cada señal El Señor dice Cual es la actitud Que debemos tener Los creyentes Los que confiamos en Él Los que hemos creído En Él Cual es la actitud Que tenemos que conservar En medio de estas De este caos Que se va a armar Hermano Que se está armando Y que va rumbo Al propósito de Dios La primera señal Hermano Que encontramos Que el Señor dice Antes del fin Antes de su segundo regreso Antes del fin De todas las cosas La primera señal Es el engaño religioso El engaño religioso Por favor Miren los versículos 5 Y el versículo 6 Dice así Jesús respondiéndoles Comenzó a decir Mirad que nadie Os engañe Porque vendrán muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y que Y engañarán A muchos Y miren La primera señal ¿Sabe cuál es? Antes del retorno Del Señor Será un tiempo De una profunda Confusión espiritual Vendrán muchos Falsos profetas Será un tiempo De una apostasía Cual nunca la ha visto Mucha Muchos falsos Profetas se levantarán Muchos falsos Maestros se levantarán Y muchos de ellos Se proclamarán Como el Cristo Muchos dirán Yo soy el Cristo Yo vengo a traer La solución Yo vengo a darle salvación Yo vengo a darles paz Yo vengo a darles Solución a sus problemas Y dice que muchos Los seguirán Se levantarán Falsos Cristos Hermano Será un tiempo De gran apostasía Muchos afirmarán Hermano Que serán el Cristo Y sabe que es lo peor Que el mismo texto Dice al final El versículo 5 Vendrá mucho Diciendo yo soy el Cristo Y engañarán A muchos Que va a suceder Entonces en esta Conmoción espiritual Que muchos Muchos Van a ser engañados Y se van a ir Detrás de falsos Cristos Y van a escuchar La voz de falsos Profetas Muchos serán engañados Ahora mire Mateo 24 Del 24 al 27 Ojo porque Ahorita volvemos A marco Vamos a estar Entre estos dos textos Porque se levantarán Falsos Cristos Y falsos Profetas Ojo a esto El hombre El Señor dice Se levantarán Falsos Cristos Pero ustedes no crean Dirán Está en el oriente No vayan Está en los montes No vayan Está en el aposento No vayan Está en el estadio No vayan Está en el coliseo Evangelista No vayan ¿Por qué? Porque cuando Cristo Venga Dice que será Como un relámpago Que sale del oriente Y se ve hasta el occidente Es decir Será un evento mundial Donde todo ojo Le verá Estamos hablando De la segunda venida No del rapto Todo ojo Le verá Así que no habrá Necesidad De que usted Crea los engaños Porque el Señor Aparecerá en el cielo Vendrá con sus ejércitos Y todo el mundo Verá eso O sea Eso será un asunto Innegable Pero antes de eso Se levantarán Falsos Cristos Falsos profetas Falsos maestros Que confundirán A muchos Y sabe que es lo que me preocupa Que el texto Que acabamos de leer Dice Y harán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuera posible A uno de los escogidos Ojo a esto Estos hombres Harán grandes señales Y grandes prodigios Es decir Ellos estarán investidos Con un poder engañoso Estos falsos Cristos Estos falsos profetas Estos falsos maestros Harán milagros Harán señales Gente se sanará Ustedes recuerdan Cuando Moisés fue Que Dios lo llamó Y le dijo Ve al faraón Y preséntate Y dile que deje salir A mi pueblo Y le dijo Coge la vara de Aarón Tu hermano Y cuando te pregunte Entí dale al piso Que se va a convertir En serpiente Ustedes recuerdan Que él cogió la vara Y cuando llegaron Él le dijo Deja ir a mi pueblo Y Moisés Tiró la vara Y se convirtió En serpiente Y que hicieron Los hechiceros Y los adivinos Cogieron sus varas Las tiraron al piso Y que pasó Ah Se convirtieron En serpientes Porque por el poder De Dios No por el poder Engañoso De Satanás De los demonios Pero dice que la vara O la serpiente De Moisés Devoró Las otras serpientes Ok Ustedes recuerdan Que después Fue Moisés Y tocó el mar Y lo convirtió En sangre Y que pasó Luego vinieron ellos Tocaron el mar Y que pasó También se convirtió En sangre Después fue Moisés Hizo salir ranas Y que sucedió Ellos fueron también Los hechiceros Tocaron el mar Y tocaron la tierra Y salieron también ranas Ah lo interesante Lo que pasa después Después Moisés va Toca la tierra Y hace salir piojos Y ellos van Y tocan la tierra Y ya no sale nada Es decir Hasta ahí le llegó El poder Era un poder limitado Pero ojo Que los milagros También son del diablo Yo les comenté La otra vez Que una vez Fuimos a orar Por una señora Que tenía un demonio Que la amarraba La amarró Y la tiró debajo De la cama Cuando llegamos Fuimos a orar por ella Y yo recuerdo Que la señora Tenía una bebé Y luego que oramos Por ella Le preguntamos Que sucedió Ella nos Pues a charlar Con ella Nos dijo Es que Vino un demonio O una sombra negra Decía ella Y me dijo Yo te sané del tumor Ahora vengo Por tu hija Entonces empezamos A hablar Y resulta que La señora Había ido a San Gregorio A que la rezaran Y se sanó el tumor Pero Satanás es como Una tarjeta de crédito Lleve ahora Pague después Así es el pecado O sea Entonces hay un poder Engañoso Y estos falsos maestros Estos falsos profetas Serán investidos Con un poder De hecho Pablo lo dice También Que Dios permitirá Que ellos tengan Un poder engañoso Para que engañen Aquellas personas Que han decidido No creer a la verdad Es decir Aquellos que anhelan Un Cristo corrupto Pues vendrán Muchos Cristos corruptos De hecho Ya hay unos por ahí Que ahora le voy a comentar Hay unos que se hacen Llamar Cristos Hermano Que mejor dicho Ojo a esto Engañarán a uno A los escogidos Hermano El mundo será engañado Ahora Es muy natural Porque la gente anda Detrás de los milagros ¿Usted ha visto? La gente donde hay milagros Quiere estar Y la gente anda buscando a Dios De hecho muchos seguían a Jesús No porque eran Mesías Porque de hecho luego gritaron Crucifícale Sino porque él hacía milagros Y Jesús le dijo Ustedes me siguen por las señales Por los milagros Porque les doy de comer Y muchos se fueron Si recuerdan el texto Y Jesús afirmó Porque la gente busca milagros Jesús dijo Los griegos buscan sabiduría Los judíos buscan señales Y milagros La gente anda detrás Del milagro Del Dios milagrero Entonces va a ser Muy fácilmente engañada O sea Nuestro Dios hace milagros Claro Muchos milagros Poderosos milagros Nuestro Dios hace lo que sea Como quiera A la hora que sea Pero cuando la fe De una persona Está basada en los milagros Solamente Ojo Es carnada De este tiempo Si soy claro El mundo va a ser engañado Ahora Pues el mundo Como no tiene discernimiento El mundo como no conoce A Cristo Pues Dice la Biblia Que el mundo es engañado Vive de aquí para allá A mi lo que me preocupa Que es Que el texto dice Que esta gente Será tan elocuente Y tendrá tanto poder Y hará tantas señales Que tratará de engañar A una ¿Quiénes? A los escogidos de Dios Eso quiere decir A los verdaderos creyentes A la gente que Dios tiene Para salvación A los creyentes Hermano O sea Este tiempo Será tan peligroso Escuche Que muchos creyentes Tratarán de ser Desviados De su fe Ahora Que es lo que me preocupa Que eso nos muestra Que la iglesia De este tiempo Va a ser una iglesia Con poco Discernimiento espiritual Va a ser una iglesia Con poco Conocimiento Bíblico ¿Por qué? Porque cuando usted Tiene conocimiento bíblico Usted no es engañado Porque cuando usted Tiene una teología Correcta Una doctrina correcta Y ha profundizado En la doctrina De la palabra del Señor Es difícil Porque usted está maduro Y parado sobre la roca Pero cuando usted No sabe de Biblia Cuando usted casi No conoce la escritura Pues usted tiene Poco discernimiento Entonces fácilmente El diablo lo enreda Ahí es donde vemos Inclusive gente Que termina yendo Y que acepta Y haciendo cosas O sea gente Que es arrastrada De un lado para otro Por su falta de Conocimiento espiritual Entonces la iglesia De ese tiempo Va a ser una iglesia Sin discernimiento Hermano Ahora ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué? Le voy a decir algo Yo personalmente pienso Que nosotros Estamos en un preámbulo De todas esas cosas Yo personalmente pienso Hermano Que estamos en un preámbulo De ese tiempo Es decir El terreno Se está preparando Le podría decir Que el terreno Está casi listo Para que esto suceda Le voy a decir ¿Por qué? Porque la iglesia moderna Es una iglesia Con muy poco Discernimiento espiritual Es una iglesia Con muy poco Conocimiento bíblico Con un desconocimiento Bíblico muy profundo Y a mí Lo digo desde un corazón Que me duele No lo estoy diciendo Enorgulleciéndome O diciendo Es que hermanos Esta iglesia Si conozco Esta no Estoy diciendo Porque amo La iglesia del Señor Porque conozco mucha gente Porque me relaciono Con muchos pastores Porque amo el cuerpo De Cristo Porque estamos metidos En el trabajo De la ciudad Hablamos con mucha gente De muchas iglesias Y muchas denominaciones Conocemos gente De otras ciudades Dios nos da el privilegio De estar cerca Del líder De pastores De mucha gente Y puedo decir Con un corazón dolido Que esta iglesia moderna Es una iglesia Sin discernimiento Mire Hoy en día Que vemos en la iglesia Que en la iglesia Por ejemplo Del Señor Sin tratar de ser arrogante Y decir esto Pero yo que veo Que no hay una predicación Profunda Y sistemática De la Biblia Es decir Las predicaciones Saltan de un lado Para otro Y muchas veces La predicación Se usa la Biblia Solamente para apoyar Lo que el predicador dijo O sea No se estudia la Biblia Como tal Sino que Eso se llama La predicación Del borracho Aquellos que usan La Biblia Como el borracho Usa el poste Para que lo alumbre O sea Aquellos que usan La Biblia Para que alumbre Sus ideas Para que alumbre Sus metas Sus proyectos Pero hay un desconocimiento Profundo De la escritura Hay muchas predicaciones Que hoy en día No se dan Porque se está buscando Una predicación Liviana Se está buscando Una predicación Que lo que haga Es atraer a la gente Que le hable De sus problemas De cómo resolver Sus crisis Es una predicación Se le llama pragmática Donde no se profundiza En el carácter de Dios Ni en muchas cosas Sino que solamente Se está buscando Cómo darle a la persona La necesidad diaria Cómo resolverle Sus problemas Entonces hay una ausencia De conocimiento de Dios Y hay una ausencia De conocimiento bíblico Profundo Entonces la iglesia moderna Hermano Es una iglesia fácil Una presa fácil De los falsos cristos De los falsos maestros Estamos a veces Más interesados En la iglesia En llenar la iglesia En que la iglesia crezca Que en nutrir la iglesia Muchas veces Los pastores Podemos llegar a pensar No es que si yo predico De esto Si hablo del pecado Si hablo de esta cosa O de esto Entonces la gente Se me va a ir Y yo no voy a hablar Entonces de santidad Y a veces caemos En el error De que no se predica Todo el consejo de Dios Por temor Porque estamos Más interesados En que la iglesia crezca Dando una predicación Liviana Para que la gente Che, que bueno Cómo aprender a vivir la vida Para que la gente Venga a la iglesia En masas Y nos interesa poco El desarrollo Y la madurez De la iglesia Esos son los tiempos Que estamos viviendo Y lo tengo que decir Con mucho dolor En mi corazón Omitimos textos Que confrontan Por ejemplo El error Usted ha visto Que la Biblia Está llena de libros Que confrontan A los falsos maestros Que confrontan A los falsos profetas Por ejemplo Primera de Juan Que lo estuvimos estudiando Primera de Juan Es un libro Que confronta El error Que llama a la iglesia Al discernimiento Segunda de Juan Ni se diga Es un libro Todavía Todavía más profundo En ese tema Que confronta Frontalmente Los falsos maestros Los falsos profetas Segunda de Pedro Hermano Es un texto Donde todo Habla De los falsos profetas La epístola De Judas Es una epístola Centrada En atacar Los falsos profetas Y las herejías Porque casi No se predica De eso Es más Hay hermanos Que dicen Judas Ese no se mató Ese no fue un traidor Como así que Judas Escribió un libro No, no era ese Judas Hay una carta En el Nuevo Testamento Que la escribió Judas Otro Judas Pero está allí Atacando la herejía Entonces la iglesia Moderna a veces Trata de omitir Esos textos No, no, no Yo no voy a predicar De esto porque estoy Siendo divisivo Contra el cuerpo Y nos hemos vuelto Una iglesia complaciente Con el error Hermano Una iglesia Sin discernimiento Que no confronta El error Es más Que ve el discernimiento Mire, mire, mire Al punto que hemos llegado Y lo digo con mucho dolor Porque amo el cuerpo de Cristo Hemos llegado a ver El discernimiento Como un asunto divisivo No hable de eso Porque eso divide la iglesia Entonces en lugar De verlo como una virtud Como lo ve la escritura Que elogia Por ejemplo a los de Berea Que el señor elogia A las iglesias en Apocalipsis Por su discernimiento Porque probaron A los que dicen ser apóstoles Y no lo son Porque escudriñaban la escritura Para ver si lo que Pablo Habla era verdad En vez de ser una virtud Para la iglesia moderna El discernimiento No es una virtud No es una virtud La Biblia La Biblia no tiene una línea interpretativa Entonces hermano Entonces hermano No se busca ahondar Y profundizar en la escritura Estamos en tiempos muy peligrosos Somos tolerantes Con las mismas sectas La iglesia moderna Tiene una tendencia ecuménica ¿Se ha visto eso? Es más Hay cristianos que dicen No hable mal de la iglesia católica No hable mal Pero usted sabe el daño Que la iglesia católica Le ha hecho al mundo entero Usted sabe La secta que es la iglesia católica La secta más dañina Que existe Sobre el planeta tierra Y el Señor la va a juzgar El Señor la va a juzgar Pero no O sea entramos ya hasta En un ecumenismo En un venga no Es que venga Como vamos a hablar mal Además la gente No nos va a venir a la iglesia Entonces Ah Miren ustedes Como consentimos el error Como somos tolerantes Hermano El terreno está listo El terreno está abonado Para que vengan los falsos profetas Que ya hay muchos Juan dice Muchos han salido por el mundo Para que vengan los falsos maestros Pero sabe que lo peor El terreno está listo Para recibir A los falsos cristos Y podría decir aún El terreno en la iglesia Está abonado Para que venga el anticristo Y genere confusión Aún dentro de la misma iglesia Que es una iglesia Sin discernimiento Saben que hoy en día Se han levantado muchos cristos Por ejemplo Quienes conocieron La secta de Manuel de Jesús Miranda Creciendo en gracia Creciendo en gracia Los que tatúan los seis Manuel de Jesús Miranda Recuerdan que murió de cirrosis De murió por su Por sí Mejor dice Usted ya iba a mirar De que murió El murió El que tatuaba los seis Creciendo en gracia Tiene una cantidad De seguidores Miren hermano Ellos tienen Cadena propia de televisión Tienen satélite propio Es una secta Con mucho recurso Porque tienen muchos seguidores Todo el que usted Ha tatuado con los Con los tres seis Cuando el murió Saben ahora Quien se levantó Una de sus amantes Que se llama Lisbeth Ahora ella dice Que ella es Lisbeth Melquisedec Es decir Ella es la reencarnación De Jesús Que el espíritu de él La poseyó a ella Y ahora él está Dentro de ella Así que usted puede buscar Busque por favor En YouTube si quiere A Lisbeth Melquisedec Y usted va a encontrar Que ella está allí En la televisión Diciendo Adóreme Para que yo les dé paz Búsqueme Vengan a mi reino Y ustedes encontrarán Todo lo que necesitan La gente le canta canción Usted va a decir Quien va a creer En esa cosa tan loca Pues hay una cantidad De seguidores Y de gente detrás De la Melquisedec Adorándole Cantándole La que se proclama Cristo Que hace poco resultó Pero no es la única Sabían usted Que en Brasil Hay un señor Que se hace llamar Henry Cristo Ese si es bien cómico Búsquelo en internet Un brasilero Henry Cristo A él lo llevan A programas de televisión Se hace proclamar Como Cristo Y anda vestido así Con túnicas Y anda Y llega así Descalso Y viene con todos Sus seguidores La mayoría son mujeres Que de hecho es muy curioso Porque en un programa Estaban cantándole Y las mujeres Se quitaban la ropa Y quedaban en traje de baño Y eran todas sensuales Y yo decía Wow Él vive solo Con un poco de mujeres Y de hombres Y de seguidores En una casa por allá Apartada en Brasil Y hay mucha gente siguiéndolo Miren ustedes la locura Como el mundo se va Detrás de los falsos Cristo Se llama Henry Cristo Es un brasilero Hay muchas entrevistas En Youtube Algunas en español Usted hermano se va a reír Pero eso no es poco Hay muchos Yo solo estoy hablando De algunos Muchos son muchos Hay un australiano Que se llama Alan John Miller Es un australiano Que su esposa Se llama Mary Susan Luke Él Se autoproclamó Cristo Miren lo que Él está diciendo Ahora último Es que Él está empezando A tener visiones Que le están recordando Su vida pasada Y él dice Que él recuerda Cuando estaba siendo crucificado O sea que él ya llegó A entender Que él Antes de esta vida O sea Él reencarnó en esta persona Pero él antes era Cristo Que él era Cristo Que murió en la cruz Y la esposa Se autoproclama María Magdalena Es decir Que hoy en día Tenemos A la reencarnación de Cristo Y a la reencarnación De María Magdalena Si y la gente Va a verlos Y ya tiene seguidores Porque trabaja mucho Las redes sociales De una cantidad De seguidores hermano En Youtube Y en las redes Ahí tienen ustedes Un nuevo Cristo Y si me pongo Y si me pongo a hablarle De todos los Cristos Que han salido A la luz de la historia Usted va a quedar aterrado Pero la manera Como han proliferado Los falsos profetas Los falsos maestros Y los falsos cristos Como han proliferado En este tiempo Es impresionante Y escuche Como seguirán creciendo Va a ser impresionante Eso ya está escrito Eso empezó Con la iglesia primitiva Pero ahora En la cuna De los falsos maestros De los falsos profetas Y de los falsos cristos Hermanos Ahora ¿Cuál es la actitud? Recuerden que íbamos Hablar de la señal Vamos a ver Algunas estadísticas O asuntos reales Pero vamos a ver La actitud Porque Jesús No solo les da la señal Les dice ¿Qué actitud tienen que tener? En medio de esa señal Miren la actitud Está allí mismo En el versículo 5 Jesús respondiéndoles Comenzó a decirles Miren Que nadie Los engaña En el griego Ese miren Significa Mantengan los ojos abiertos Es decir Mantengan alertas Ojo Que nadie Los engañe Mantengan el discernimiento ¿Sabe a qué es lo que está Llamando Jesús A su iglesia? A que crezca En discernimiento A que crezca En conocimiento De la palabra de Dios Ojo Tengan los ojos abiertos La iglesia debe desarrollar Una actitud De discernimiento Y eso ya lo vimos En algunas predicaciones Atrás ¿Cómo se desarrolla El discernimiento? El discernimiento Se desarrolla Por el estudio De la palabra de Dios Porque está la verdad Revelada Y cuando usted entiende Por ejemplo Usted hoy entendió Que los falsos cristos Van a aparecer Pero que usted No se va a dejar Desviar Porque el día Que venga Jesús Por segunda vez Todo ojo le verá Porque será como Un relámpago Que sale del oriente Al occidente O sea Todo el mundo Se va a dar cuenta Entonces la Biblia Nos da discernimiento La iglesia Desarrolla discernimiento A medida que conoce La verdad Porque la verdad Contrataca el error De Satanás De los falsos maestros Y la verdad Te da discernimiento Para decir Eso es falso O eso es verdadero Y un cristiano Necesita desarrollar Discernimiento Y sobre todo En estos tiempos Más que nunca Cuando más necesitamos Desarrollar discernimiento Es cuando tristemente La iglesia Más poco Discernimiento Tiene El discernimiento También Hermano Es un don Del Espíritu Santo Así que necesitamos Ser gente de oración Porque la oración El estudio De la palabra Nos da discernimiento Para usted Poder discernir El Espíritu Santo Le va a poder Permitir a usted Entender Cuando alguien Es movido Por el Espíritu Del error O cuando alguien Es movido Por el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque escuche No todo el que haga Milagros Es de Dios Me gusta una frase No recuerdo De J.J. Serra Y lo de quien Que dice Toda enseñanza Que no salga De la Biblia Debe ser desechada Así haga llover Milagros No se deje Llevar Por los milagros Que lo van A engañar Hermano Necesitamos Levantar Una generación Robusta En la escritura Una iglesia Que tenga Vida espiritual De oración Una iglesia Que tenga Conocimiento Profundo De la palabra Cuanto Necesitamos Una generación De buenos maestros Que eduquen La iglesia Que preparen La iglesia Para los tiempos Finales Que vuelvan La iglesia A la palabra Que lleven La iglesia De retorno Al evangelio A dejar Andar predicando Tantas bobadas Que muchas veces Se predican Hoy en día Tantas falacias Tantas cosas Simple sin profundidad Y volver la iglesia A la profundidad De la escritura Y el testimonio Del Dios vivo Necesitamos Volver allá O la iglesia Se va a hundir Por su falta De discernimiento Necesitamos levantar Una iglesia madura Con un fuerte Conocimiento De Dios Que conozca La Biblia Que conozca Los libros De la Biblia Que conozca Los pasajes Las verdades La teología La profundidad Jonathan Edward Decía La predicación Es teología En llamas Eso es la predicación Que quema La mentira Que quema El engaño Que destruye El error Y que cimienta Nuestra vida Para andar En el fuego Del Señor Eso es la predicación Necesitamos Y yo le pido Al Señor Déjame levantar Una generación Así Yo quiero Que en esta iglesia Se levante Una generación De hombres Y mujeres De Dios Que conozcan La Biblia Y que sea gente Que viva En el fuego Del Señor Porque esta generación Lo va a necesitar Sabe también Que le voy a decir Cuanto necesitamos Instruir a nuestros hijos Porque usted De pronto Se muere pronto Yo de pronto Me voy rápido Pero de pronto A sus hijos Le va a tocar Este tiempo Cuanto necesitamos Sentarnos Con nuestros hijos No solo Modelar un evangelio Real y genuino En nuestra casa Sino sentarnos Con nuestros hijos A instruirlos En la palabra Y advertirles De las cosas Que van a suceder Necesitamos Hacer eso Necesitamos Orar por nuestros hijos Hermano Créanme A sus hijos Y a mis hijos Les tocó Un tiempo Muy Muy difícil Yo no Cuando yo era niño Yo no viví Lo que esta generación Hoy vive Yo no viví Lo que esta generación Hoy vive En los colegios En las universidades Todo lo que está pasando Así que la primera Señal es Confusión espiritual Antes de que el Señor Regrese La segunda ¿Sabe cuál es? Guerras y catástrofes Gran confusión Por las guerras Y las catástrofes Por favor Vuelva a Marcos Miremos ahora El capítulo 7 De Marcos 13 7 y 8 Mas cuando oigáis De guerra Y de rumores De guerra No se turben Porque es necesario Que todo esto suceda así Pero aún No es el fin Porque se levantará Nación contra nación Y reino Contra reino Cuando oigan de guerras De rumores De guerras Hermano No es el fin Pero está iniciando Se levantará Nación contra nación ¿Saben? Serán tiempos De un profundo Odio Entre las naciones Serán tiempos Donde las naciones Se levantarán Contra las naciones Donde se pondrán Cara a cara Y empezaremos A escuchar De rumores De guerra Donde habrá Gran confusión Acerca de esto Mire hermano Yo sé Que las guerras Siempre han existido Así como los falsos Maestros siempre han existido El tema Y lo vamos a ver Ahorita es que el Señor Dice que esto será Como los dolores de parto Es decir Irán en aumento ¿Cómo son los dolores de parto? Van aumentando Lo mismo con las guerras Mire las guerras Siempre han existido Santiago dice Santiago 4.1 Dice ¿De dónde vienen las guerras? Si no es de vuestras pasiones Que combaten en vuestros miembros La guerra viene De la naturaleza caída El ser humano Está en una guerra Contra Dios No tiene paz Así que está en una guerra Contra el prójimo Entonces la guerra Es algo natural Del corazón humano Es algo que está allí Por la caída Pero hermano Déjeme decirle Que las guerras Se han ido incrementando Si usted puede leer Y buscar Y estudiar Lo invito a que busque en Google Las guerras se han ido incrementando Y escuche El siglo XX El siglo Donde se creía Que el hombre Ya era más evolucionado El siglo de la educación El siglo de la educación De la lectura De la ilustración El siglo donde el hombre Era una persona muy Ilustrada Muy, muy Sí El siglo de la tecnología El siglo XX El siglo pasado Estamos en el XXI Apenas empezó El XXI empezó en el 2000 Llevamos 17 años Del siglo XXI Pero estamos hablando Del siglo que acabó de cerrar En el siglo XX Donde todos decían Que iba a ser el mejor siglo Porque el problema De la guerra Era la educación Y fue el siglo más educado Fue el siglo Más violento Que ha tenido La historia del mundo La primera guerra mundial La segunda guerra mundial Se vivieron En el siglo XX En un siglo Dos guerras mundiales Ustedes recuerdan Las bombas que acabaron Con Hiroshima y Nagasaki ¿Cuánta gente murió? En esas dos guerras Murió más gente Que toda la gente Que ha muerto En todas las guerras anteriores Fue una masacre La generación moderna Vivió una masacre Ya luego viene La generación moderna Y dice Si ves que el conocimiento No era la solución Ahora es el sentimiento Entonces viene Pero el problema del hombre Es la caída Su corazón caído En esas dos guerras Murió más gente Hermano Ahora vivimos Tensiones de guerra O no Los países están en tensiones No vio hace poquito Como Estados Unidos Le dijo a Norcorea Le dijo Si ustedes siguen ensayando Nos vamos a meter Y vamos a tener que acabar Con Corea del Norte Y el de Corea del Norte Dice ¿Cómo así que van a acabar Con nosotros? Y la gente está orgullosa Y se para en su orgullo Y dice Entonces luego Que nos vamos a meter A Venezuela El de Venezuela también Entonces ¿Qué son esos? Rumores de guerra Ahora escuchen Las guerras han evolucionado Ya Estamos hablando Bueno llegaron los explosivos Ya con los explosivos Se mataba más gente Luego llegaron Ahora sabe que tenemos Ya las balas No sirven Ya las balas Ahora Lo que hay es Bombas atómicas Entonces se habla Ya no se habla de guerras Sino de guerras nucleares Donde una sola Donde una sola ojiva Con una carga nuclear Puede caer Y acabar con toda una ciudad O con toda una nación Depende de la ojiva Una sola bomba Por eso es que están Tan ardidos con Norcorea Porque está haciendo Ensayos con bombas nucleares Y eso está prohibido Que una nación Se llene de bombas nucleares ¿Usted sabe cuántas personas Pueden matar una bomba nuclear? Ustedes saben que si se desata Una guerra nuclear El país quedaría El mundo quedaría devastado Y no solo se habla De bombas o armas nucleares Ahora se habla también De armas biológicas ¿Cuáles son las armas biológicas? Virus Donde cogen un virus Y lo sueltan en una región Y ese virus empieza A esparcirse por el medio ambiente Y toda la gente De esa región Se envenena Muere O le pasa algo Eso no fue lo que sucedió Hace poco Porque bombardaron una nación Porque empezó a hacer experimentos Con bombas biológicas Ah hermano ¿Cuántas personas pueden morir Por estos ataques químicos? A medida que avanza la tecnología ¿Sabe qué avanza? La capacidad destructora del hombre La capacidad de la violencia humana Avanza también con la tecnología Por eso déjeme decirle Que yo creo que todo va según lo ordenado Y yo creo que poco a poco Se están cerrando los tiempos Y el mundo se alista Para el retorno de nuestro Señor Pero no solo dijo Que habrán guirlas O rumores de guirlas Será un tiempo de catástrofes naturales Que dice el texto Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrán terremotos En muchos lugares Versículo 8 Y hambres y alborotos Pero todo esto solo será A principio de qué De dolores hermanos Habrá terremotos En muchos lugares Habrá terremotos En muchos lugares Saben una cosa Siempre han habido terremotos O no Siempre Usted se va a encontrar Con gente que le va a decir Que siempre ha existido eso Sí, siempre ha existido Pero nunca En la magnitud En que ahora lo vemos Yo le tengo una estadística Permítame leerla Mire, la actividad sísmica Del siglo XX Es la actividad más grande De toda la historia O sea En el siglo XX Se registró la actividad sísmica La más grande Ahora no tenemos un conteo Porque solo van 17 años Hay que esperar Si llegamos hasta el 2100 Para cerrar este siglo Y hacer un conteo Pero miren En el año 1970 En 1970 Estamos hablando De siglo XX En 1970 Se registraron 4139 terremotos Que mataron mucha gente 4139 en el año 70 En el año 80 En 1980 Se registraron 7348 Es decir Que solo 10 años Se multiplicó al doble Casi al doble De 4000 A 7000 Pero en el 90 En 1990 Hubo 16612 Es decir El doble De lo que hubo En el 80 Y 4 veces más De lo que hubo En el 70 Solo en esos 10 años Pero eso no acaba allí En el año 2000 O sea recuerden En el 90 16600 En el 2000 Se registraron 22256 terremotos Dentro de los más crueles Que acabaron Con poblaciones enteras Hablando de 300 mil habitantes 500 mil habitantes 250 mil habitantes Murieron por terremotos Y usted puede mirar la historia Y usted puede leer Y puede investigar Estos resultados 22 mil Estamos hablando de que Imaginen En el 70 Fueron 4000 En el 2000 Fueron 22 mil Cuanto creció Jesús dijo Que todo iba a ir creciendo Como la mujer en parto Ahora No solo habla de terremotos Sino que también habla de hambres Porque dice el texto Y habrá hambres y alboroto Hambres y alboroto ¿Saben? Haciendo una estadística del hambre Escuche Después de las guerras Y las catástrofes Siempre hay crisis de hambre O sea ¿Qué es lo que trae el hambre? Yo leyendo un artículo De la ONU La ONU decía Los factores Por los que hay hambruna Son En primer lugar Las guerras Las catástrofes Y el daño climático O los cambios climáticos Tan abruptos Que se están dando hoy en día En el 2016 El hambre afectó A 815 millones de personas Es decir El 11% De la población mundial Y a 38 millones más Que en el 2015 Es decir Que del 2015 A 2016 El hambre subió En 38 millones de personas Según el informe Sobre seguridad alimentaria mundial El incremento Se debe a gran parte A la proliferación De las guerras Y de los fenómenos climáticos Indicó la ONU Ojo a esto Pero en el 2016 El alza es realmente seria El alza del hambre Y se constituye Nuestra mayor preocupación En 15 años Declaró por teléfono La AFP O sea En el 2016 Ya estaba muy preocupado Y el 2017 Es un tiempo de hambrunas Entonces Noten ustedes Como todo va creciendo Como las señales Se van incrementando Es como Jesús dijo Esto será principio de dolores Como son los dolores De parto de una mujer Como arrancan Yo recuerdo Cuando yo acompañé A mi esposa En el proceso Empiezan suaves Que le dicen Si a usted le da tanto En tanto tiempo Entonces vaya para la clínica Empiezan suaves Pero que empieza a suceder A medida que El bebé va Va haciendo presión Empiezan los dolores A ser más fuertes Y más fuertes Yo recuerdo que Ya cuando estábamos allá Llegó un punto Donde mi esposa Pero llegó un punto Donde no aguantaba Ella decía No aguanto Sáquenme en el bebé Yo no aguanto Hay un punto Donde ya Prácticamente Claro Era el primer bebé Por favor entiendan No aguanto Y uno ve que La mujer y ella No aguantan Hasta que Tunda a luz El niño Pero cuando están En esos dolores Yo me acuerdo Que el médico decía Si Pero todavía no ha dilatado Ahí todavía tiene que aguantar Y horas Y horas Sigue aguantando Y uno todo preocupado Allá afuera Una que hora Me llaman Pero el médico decía No estos son solo Principios De los dolores Me decía Dios mío Jesús está diciendo eso Está haciendo esa analogía Ojo que estos son Principios de dolores Es decir El fin no es inmediatamente Es decir Que el fin del Señor Es como la mujer En alumbramiento Esto empezó hace dos mil años En la cruz del Calvario Bueno desde el huerto Del Edén Pero hace dos mil años Empezaron Los síntomas Del mundo Y el mundo hermano Está Alumbrando Está en alumbramiento Para recibir al Señor Jesús Por segunda vez Los dolores están Incrementando más y más Pero aún no es en fin Estos dolores iniciaron Hace dos mil años Ahora Ojo Quiero ser claro No sabemos En qué punto estamos Porque aquí le pasa a uno Como cuando la esposa De uno va a tener un niño Que uno va a ir ya Le dice al doctor No mi hijo Apenas lleva cuatro de dilatación Y son diez Si me entiendo O sea Uno siempre va a pensar Ya, ya, ya No esto va en aumento O sea que uno realmente Le va a decir algo Uno no sabe en qué momento De la historia está Pero Jesús si dijo algo Es necesario Que todo esto acontezca Ahora la pregunta es ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario Que el mundo viva Este despliegue de maldad Que se va haciendo Cada vez más intenso? Usted no ha visto hermano Yo le vuelvo a decir Lo que yo viví Hace 20 años atrás No es lo que tienen que ver Los hijos de hoy La violencia Y la maldad Está andando a pasos Agigantados Está andando a pasos Agigantados Lo que usted lo puede ver En sus colegios Lo que le cuentan sus hijos ¿Por qué es necesario Que la maldad vaya en incremento? ¿Por qué es necesario Que todo esto acontezca? Escuche mis hermanos Dios ha elegido En su soberanía Lo estableció de esa manera Dios poco a poco Está quitando La restricción del mal Porque Dios es el que Restringe el pecado El Espíritu Santo Restringe la maldad Dios está quitando La restricción ¿Saben para qué? Para que el mundo Poco a poco Vaya consumando la obra Recuerdan Hace ocho días El Señor es tardo Para la ira Y grande misericordia Pero hay un punto Pero hay un punto Donde se copa Donde se copa la misericordia Y se desata la ira El Señor está permitiendo Que la restricción Sea quitada Para que el mundo Vaya entrando más Y más en la maldad Porque eso Va a desatar La ira Y el juicio de Dios O sea Sin ese nivel de maldad El juicio de Dios No podía venir Ya lo vimos Hace ocho días Entonces poco a poco El mundo va llegando A un punto Donde se colma La misericordia De Dios Y la ira Tiene que ser Desatada sobre el mundo Y va a ser desatada Con toda la furia Tanto que la gente Dice Apocalipsis Va a querer Que los montes Le caigan encima Va a querer esconderse Y no va a encontrar Donde esconderse De la ira Del Dios Todopoderoso ¿Cuál debe ser La actitud de la iglesia Entonces? En medio de toda la guerra Y de todo De todo lo que ya Está sucediendo también Porque ustedes pueden ver Ya las cosas Están dando No sabemos En qué punto estamos Pero ya las cosas Están caminando En ese rumbo Jesús lo dijo Versículo 7 De Marcos La actitud ¿Cuál es la actitud Que debe tener la iglesia? Mas cuando oigan De guerras Y de rumores De guerras No os turbéis Porque es necesario Que suceda así Pero aún No es el fin ¿Cuál es la actitud? Que dice el Señor No se turben ¿Qué significa No turbarse? Es no desesperarse Es no preocuparse Jesús dice Mire cuando ustedes Vean todo esto venir Nación contra nación Guerras, hambrunas No se preocupen Conserven la calma Porque uno tiende A preocuparse Ay Dios mío Ay Dios No se preocupen No No se preocupen Porque es necesario Que esto acontezca Pero aún no es el fin Aguanten Que todavía no es el fin Confíen En que la historia Está siguiendo el curso Que Dios estableció Para que siguiera ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Confíen En que Dios Es Soberano Y tiene el control de todo Y que el creyente No se debe turbar ¿Sabe por qué? Porque ya estamos listos Para morir ¿O no? Si usted muere ¿Con quién se va? Con Cristo Con Cristo No se turben Mire que es lo que hay En el ambiente Que es lo que hay Que es lo que hay En el ambiente de la gente Con todo esto Que ya se ha venido calmando Porque no ha pasado nada Confusión Turbación La gente está ansiosa Ahora es un buen momento Para predicar también El Evangelio Que la gente pueda conocer a Dios Y descansar en el Señor La iglesia tiene que aprovechar Estos cuartos de hora Para predicar la palabra de Dios Si o no Pero en el mundo Hay confusión Y Dios dice Mientras el mundo Está confundido Habrá alborotos Por todos los lugares La iglesia debe estar Tranquila La iglesia debe tener Paz Porque descansar En la soberanía de Dios Trae paz Porque el cristiano Es el que puede tener paz En medio de la tormenta Porque la historia Le pertenece a Dios Y porque Él es el Dios De la historia Y escuche No nos podrá pasar Nada Sin ser autorizado Por el cielo Ahora Si pasa algo Y nos morimos Créame Porque fue que Dios Lo autorizó Yo le dije hace ocho días Aquí no ha pasado nada Porque no seamos más buenos Pero si de aquí a un momento Tiembla Hay un terremoto Y todo el mundo se muere Y usted se muere Y yo me muero O un día usted viene A la iglesia Y el pastor no vino Le toca predicar a usted Relájese ¿Por qué? Nos vamos con el Señor El cristiano está listo Para partir con su Señor Nosotros no debemos Tenerle miedo a la muerte Por eso Jesús dice Tengan paz Que ustedes están listos Pero Dios Como dice alguien por ahí El cristiano es invencible Hasta el día de su muerte Que Dios ya lo ha definido Ese día Hasta una cáscara de banano Nos mata Nos rebalamos Y nos morimos Ya Fue el día de Dios Pero mientras no sea Hasta bala Le pueden dar A usted no lo van a matar Porque Dios es el que autoriza Nuestra muerte No se turben Pero analicemos el mundo El mundo está intranquilo Ahora por favor vaya Lucas Mire como Lucas nos da un panorama Mire como Lucas nos habla Lo siguiente Lucas 21 Del 25 al 28 Mire Lucas Como Lucas nos habla de esto Es normal hermano Que el mundo esté alborotado Es normal que el mundo Está intranquilo ¿Sabe por qué? Porque la gente No está lista Para ir con el Señor Si yo fuera alguien secular Yo también Si yo no conociera a Cristo Yo tendría pánico ¿Por qué? Porque no están listos Para morir Porque no están a paz Con Dios Porque ellos saben En el fondo Que si mueren Su eternidad No está asegurada Nosotros sabemos que sí Miren lo que dice Lucas 21 del 25 al 28 Entonces habrá señales En el sol En la luna Está hablando de eclipses Y en las estrellas Y en la tierra Habrá angustia De la gente Ojo a esto Ojo a esto Confundidas a causa Del brámido Del mar Y de las olas Huracanes Tsunamis Desfalleciendo Desfalleciendo los hombres Por el temor Y la expectación De todas estas cosas Que sobrevendrán En la tierra Porque las potencias De los cielos Las estrellas Y todo Serán conmovidas Entonces verán Al Hijo del Hombre A Jesucristo Que vendrá En una nube Con poder Y gran gloria Cuando estas cosas Comiencen a suceder Erguíos Y levantad Vuestra cabeza Porque vuestra redención Está cerca Cuando el mundo Está en confusión Sin paz Corriendo de un lado Para otro Ustedes levanten su cabeza Estén erguidos Y digan Ven Señor Ven por tu pueblo Porque su redención Está cerca Tengan paz Tengan confianza Mientras el mundo Está en alboroto Y en tristeza Ahora debemos predicar Para que la gente Encuentre la misma paz No podemos tener la actitud Que se muera Que no Debemos predicar La palabra Hermanos Estos son buenos momentos Para predicar También por todo Lo que está pasando La gente necesita Paz Y enseñarle a la gente Sobre la soberanía de Dios Porque hay mucha confusión Con todo esto Dios es soberano No es soberano Dios es justo No es justo Por favor Ya eso lo explicamos Hace ocho días Así que vea por favor La predicación en Youtube Pero háblele a la gente Acerca de la Biblia Este tiempo ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Cuáles dos señales llevamos? La señal De la confusión ¿Qué? Espiritual Y la señal De las guerras Y las catástrofes naturales Los terremotos El hambre Entramos a nuestra última señal Oh hermano Pongas el cinturón La última señal Es la señal De la persecución Sobre la iglesia Versículo 9 Marcos 13 Pero mirad Pero mirad Por vosotros mismos Porque os entregarán A los concilios Y en las sinagogas Os azotarán Y delante De los gobernadores Y de los reyes Los van a llevar Por causa de mí Para dar testimonio A ellos Ojo Los van a Entregar a los concilios A la sinagoga Los van a azotar Ante los gobernadores Y ante los reyes Los van a llevar Para que den testimonio De mí Ante ellos Hermano Será un tiempo De persecución agresiva Siempre ha habido Persecución Siempre ha habido Desde la iglesia primitiva Es más En los tiempos De la persecución Los judíos Los apóstoles Se quedaron en Jerusalén Y toda la iglesia Fue esparcida Y dice que ellos Donde iban Iban predicando el evangelio Y fue gracias A la persecución Que el evangelio Se expandió Por todas las regiones Persecución siempre ha habido Escuche Pero la persecución Se intensifica Contra la iglesia Después de eso Vino el tiempo de Constantino La iglesia ya no tenía Persecución Se volvió la institución Del estado Año 300 después de Cristo No perseguían ya a nadie Pero la iglesia se volvió Entró en el oscurantismo Hasta que después Viene Lutero y Claro las tesis Por allá Y la iglesia sale De su oscurantismo Viene la reforma Que vamos a estar hablando Ahora que estamos celebrando Los 500 años de la reforma De la próxima serie Las 5 solas de la reforma Para que no se la pierda Los próximos 5 fines de semana Que vienen Pero persecución Siempre ha habido Pero la persecución Se incrementará Y dice que en este tiempo Se incrementará Al punto Que la persecución Se meterá a la casa Ojo a esto La persecución La viviremos Dentro de los hogares Miren lo que dice El versículo 12 Y el hermano Entregará muerte Al hermano Y el padre Al hijo Y se levantarán Los hijos Contra los padres Y los matarán Esto es un texto Muy tremendo Escuchen La persecución Entrará en la casa Se va a odiar Tanto el cristianismo O sea La maldad va a haber Abundado tanto La maldad va a tener Tanta Tanto alcance Que se va a odiar El cristianismo En una manera En que a la gente No le va a importar Que sea su familiar El que es cristiano Y va a decir Vean es cristiano Maten este bicho raro Acaben con eso Maten este espécimen Maten esta gente Porque la gente Va a anhelar Tanto su pecado Y su maldad Que el cristianismo Siempre es un tropiezo El cristianismo Es lo que frena Los gobiernos progresistas El cristianismo Es el obstáculo Al pecado Y la gente Quiere pecar La gente quiere Que le den libertad Para pecar Pero nosotros Estamos hablando De un Dios Que es justo De un Dios Que juzga Entonces por eso Viene la persecución Llegará un momento En que odiarán Tanto a los cristianos Que la misma familia Ya no tendrá respeto Ustedes saben Que hoy en día Uno dice Es que la sangre La sangre La familia La familia Y mejor dicho Yo por mi familia Hago lo que sea En ese tiempo Si hay un cristiano Lo van a odiar Hasta en su propia casa Y los mismos padres Lo van a entregar Mire este hijo Es cristiano Mátenlo Y los mismos hijos Se entregan a los padres Mire el dice Es cristiano Mátenlo Acaben con este La persecución Se meterá a los hogares Hermano Yo sé que vivimos En un país Con libertad de culto Si o no Pero el que tiene Discernimiento Entiende esto Nuestra persecución Está a la vuelta De la esquina La persecución Está Le voy a decir Por qué Porque los gobiernos Están aprobando Leyes Que Que defienden La inmoralidad Por ejemplo Eso se llaman Gobiernos progresistas Y ahora con este gobierno Que quiere ser Como los otros Países progresistas Porque ya hay países Muy progresistas Muy liberales Entonces ya se aprobaron La ley Se aprueba por ejemplo El consumo de droga El legal El aborto Se legaliza Se legaliza El matrimonio Entre homosexuales No solo se legaliza Tiene que casar homosexuales O si no Eso se llama Discriminación Y puede ir a la cárcel No solo Eso se legaliza Sino que ahora Se está buscando Legalizar Que se trató De frenar Con el referendo Pero se está Buscando legalizar Que no sé Si ya No sé en qué punto Va eso Pero ya está A punto De legalizarse La adopción Por parejas Homosexuales Note usted Cómo vamos Legalizando el pecado Alguien decía Como el gobierno No puede controlar El pecado Lo legaliza Para no tener Problema con el pecado Las leyes Los gobiernos Progresistas Las leyes Que están aprobando Es para legalizar Ahora ¿Qué va a producir eso? ¿Qué va a producir eso? Persecución Mire Otro dato ¿Sabían ustedes Que en Cali Es el primer lugar De Colombia Que acaba de inaugurar Una clínica de género? La clínica Valle de Lili Abrió Algo que se llama Una clínica De género La fundación Valle de Lili Lo hizo Una serie de especialistas Psicólogos Sociólogos Psiquiatras Médicos Un staff De especialistas Que lo que van a hacer Es coger Al niño Que le lleven Y van a evaluarlo Si es una niña Dentro de un niño O si es un niño Dentro de una niña Entonces le van a decir A los padres No, usted no tiene un niño Tiene cuerpo de niño Pero eso es una niña Nosotros vamos a hacer Todo el tratamiento Y el proceso Es decir, psicológicamente Lo vamos a preparar Y lo vamos a estar trabajando Para que cuando él tenga la edad Decida y se cambie el sexo Eso es lo que va a hacer Y se están legalizando Todos los temas Se está legalizando La ideología de género En los colegios Tratan de meter las cartillas Ahora usted ve Hermano ¿Qué es lo que usted ve ahora? Todos los programas de televisión Se está mostrando el homosexualismo Como algo natural ¿Si o no? Entonces ya Antes por lo menos Se hacía con recato El pecado Ahora no Ahora es público Hermano Ese es el mundo Al que nos estamos enfrentando Todo el mal Está siendo legalizado ¿Qué va a hacer eso? Escuche lo terrible Que va a hacer esto Esas leyes Están adelantando La persecución de la iglesia ¿Por qué? Ya hay médicos Que los han condenado Hace poco condenaron Un médico a presión Porque no quiso Practicar un aborto Le metieron una tutela Porque el aborto No fue aquí en otro país Porque el aborto Está legalizado El médico dijo Yo no puedo ir En contra de mis convicciones Yo soy cristiano Yo no puedo ir En contra de mi conciencia Yo no puedo quitarle La vida de un niño A la cárcel Mi hijo Destituido Entonces Ah que yo no quiero Casar una pareja homosexual Porque eso no está bien La Biblia dice que es pecado Y es que la Biblia dice La Biblia dice Que el homosexualismo Es pecado Dice no te echarás con varón Y dice Que ni los homosexuales Gerarán el reino de los cielos Es un pecado Del que hay que arrepentirse O los casa O a la cárcel se va La persecución hermano Está a la vuelta de la esquina Si usted no lo sabía Déjeme abrirle los ojos En esta noche Pero Jesús dijo La venida del Hijo de Dios Será como en los días de Noé Habrá perversión extremo Jesús dijo Ahí lo puede leer En Mateo 24 En su casa Cuando el Señor venga Serán como los días De Sodoma y Gomorra Porque se caracterizaban Los días de Sodoma y Gomorra Porque fue destruido Sodoma y Gomorra Por el pecado sexual Vamos hacia allá Rapidito Rápido Vamos rápido Rápido Mis hermanos En estos momentos Escuche las estadísticas En estos momentos Los cristianos son Entre comillas La religión más perseguida 27 cristianos mueren Al día diariamente 27 por causa de su fe Estamos hablando Que casi uno cada hora Está muriendo Casi un cristiano Muere cada hora Por causa de su fe La persecución ha iniciado Países que antes Eran cristianos Países que antes Abrazaron la escritura Se fundamentaron Sobre la escritura Ahora Están persiguiendo El cristianismo La lámpara Se apagó Porque entró La teología liberal Entró el evangelio La prosperidad Todo lo que hunde La iglesia Toda esta cantidad De humanismo Y de cosas Que quitan El poder de la iglesia Que quitan a la iglesia Su fuerza Su vitalidad Como Dios le dijo A Efes Un apocalipsis Tengo contra ti Que has perdido Tu primer amor Arrepiéntete Porque si no Te quitaré El candelabro De su lugar Tristemente El candelabro De muchos países La vida de la iglesia De muchos países A causa Del evangelio De la prosperidad De la liberalidad Del evangelio Del evangelio liberal Y tantas cosas Ha apagado La luz de la iglesia Y la iglesia Se hundió En el oscurantismo Y vino la persecución Que dice la Biblia Ustedes son la luz De la tierra La sal del mundo Pero si la sal Pierde Su sabor No sirve Para nada Sino para ser Hollada Por los hombres Y que es persecución Que la iglesia Es hollada Por los hombres Cuantos naciones Donde el cristianismo Empezó Hoy en día Se ha apagado Y le voy a decir una cosa Si nosotros No guardamos La sana doctrina Si nosotros No guardamos La predicación bíblica Si nosotros No guardamos La iglesia Con discernimiento Para allá vamos Que nos las pelamos Una cosa Es sufrir persecución Por causa del evangelio Como la iglesia primitiva Porque la iglesia También sufre persecución Cuando alguien decía Creo que era R.C. Sproul Decía Siempre que la iglesia Ha predicado el evangelio Con pureza Siempre ha habido persecución Siempre Que la iglesia Ha predicado con pureza Siempre ha habido persecución Pero una cosa Es que seamos perseguidos Por predicar el evangelio Porque el Espíritu Santo Está mostrando la obra de Dios Y otra cosa Es que seamos perseguidos Porque se apagó la lámpara Porque la iglesia Perdió su vitalidad Son dos persecuciones Muy diferentes Son dos persecuciones La una honra a Dios La otra Lo deshonra Es necesario Que todo esto Acontezca La iglesia primitiva Sufrió persecución Por causa de la Predicación del evangelio La iglesia moderna Está sufriendo persecución Por causa de dejar A un lado La predicación del evangelio Pero Jesús dijo Es necesario Que todo esto Acontezca ¿Por qué? Porque la persecución Hermano Es un juicio de Dios Por la frialdad Del pecado De la iglesia La persecución ¿Sabe qué hace la persecución? La persecución Es un filtro Ya voy terminando La predicación Es como un colador Claro cuando viene persecución El que es creyente Se para firme El que no es creyente Si no que es ahí Que estaba en la iglesia Porque era chévere Sale corriendo Apenas empiezan a Que meta alguien aquí Que han dejado a las cristianas Acá que los vamos a matar El que No, no, yo no Yo vengo de vez en cuando Yo, 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 no Yo vengo a acompañar a mi mamá O sea El que no es creyente Sale La persecución Lo ahuyenta Lo espanta La persecución Espanta a los cabritos Pero a las ovejas Las afirma Entonces la persecución Lo que hace es afirmar El creyente Hermano La persecución Aviva a los verdaderos creyentes La persecución Expande el evangelio De manera rápida Y hace que el evangelio Sea predicado En todos los lugares Y en lugares Donde la iglesia No hubiera llegado Sin persecución Fue la persecución De la iglesia primitiva La que permitió Por ejemplo Pablo dijo Doy gracias a Dios Porque estoy aquí encadenado Porque gracias a mis prisiones El evangelio Ha llegado A las altas coltes romanas Y a la guardia pretoriana Es decir Dios me trajo aquí Como preso A predicar el evangelio Oh mis hermanos Miren por favor El versículo 9 Al versículo 10 Ahí mismo en Marcos 13 Y vamos Ya concluyendo Nuestro mensaje Pero mirad Por vosotros mismos Porque los entregarán A los concilios Y en la sinagoga Los van a azotar Y delante De los gobernadores Y de los reyes Los llevarán Por causa de mi Para testimonio A ellos Y es necesario El versículo 10 Que el evangelio Se ha predicado En todas las naciones Hermano La persecución Nos da poder Del espíritu Mira el versículo 11 Pero cuando los traigan Para entregarles No se preocupen Por lo que tienen que decir Ni lo piensen Sino que en esa misma hora Les será dado Lo que ustedes Tienen que hablar Porque no son ustedes Los que hablan Sino el espíritu De Dios Oh que poder Si o no Ahora pregunta ¿Cuál debe ser La actitud De la iglesia? Si porque estamos Mirando la señal Algunas estadísticas Y la actitud De la iglesia ¿Cuál debe ser La actitud? Mírela ahí Mírela ahí En el versículo 9 Pero mirad Por Vosotros Mismos ¿Cuál es la actitud? Pero mirad Por vosotros mismos ¿Sabe que está diciendo Señor? Pero tengan cuidado De ustedes mismos ¿Recuerdan cuando Pablo Le dice a Timoteo? Ten cuidado De ti mismo Y de tu doctrina Es decir Ojo Pónganle cuidado A su vida espiritual Que es una prioridad Estén avivados Y encendidos Porque si ustedes No están avivados La persecución Los va A terminar De apagar Velad Por vosotros mismos Velen Oren hermanos Tengan una actitud Vigilante Cuiden su salud espiritual Ahora eso no solamente Debe ser en medio De la persecución Usted debe cuidar De usted mismo En todo momento Hoy tiene que cuidar De su salud espiritual Así que todo esto El Señor Lo explica Para que nosotros Seamos personas Vigilantes Para que tengamos Una vida espiritual Ferviente Una vida espiritual Hermano Intensa Es un llamado A que el fuego No se apague A que el primer amor No se apague Miren Mateo 24 Mire ahora el versículo 10 al 12 Mire lo que dice La palabra de Dios Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos falsos Profetas se levantarán Y engañarán A muchos Ojo Versículo 12 Y por haberse Multiplicado La maldad El que El amor De muchos Se enfriará Sabe hermanos Muchos creyentes Se les va a apagar El fuego En ese tiempo Hay dos tipos De creyentes Ya hablamos Que los cabritos Esos salen corriendo Eso ni les gusta La persecución Pero habrán Dos tipos de creyentes Unos Que se van a apagar Por completo Ojo Estos para mi Son las personas Que van a ser Fácilmente engañadas Por los falsos cristos El señor dijo Engañarán a los escogidos O sea hay gente Que va a estar fría Espiritualmente Y podrá ser engañada O sea Los falsos cristos Tratarán de engañar A uno a los escogidos Y dice que el señor Va a cortar esos días Porque si no Nadie se salvaría Imaginen lo tremendo Pero van a haber Unos creyentes Que se van a encender Que van a tener Cuidado de ellos mismos Y de su vida espiritual Y en lugar de desanimarse Van a profundizar Su vida de oración Van a profundizar Su intimidad con Dios Y estas personas Van a ser Las que van a llevar El evangelio A todas las naciones A las hartas cortes Porque va a ser gente A través de las cuales El espíritu de Dios Va a hablar Con poder En medio De esta tribulación Dos tipos De creyentes Por eso dice Lucas No lo busques Se lo leo Lucas 21 36 Mas velen En todo tiempo Dice el señor Orando Para que tengan Fuerzas De escapar De todas estas cosas Que están por suceder Y puedan estar En pie delante Del hijo del hombre O sea Velen y oren En todo tiempo Busquen al señor Para que ustedes Tengan fuerzas Para esto Tan tremendo Que se aproxima Impresionante No Usted ha podido Ver en esta noche Hermano El engaño Van a aumento Los falsos profetas Van en aumento La primera señal Van a aumento Obvio Usted ha podido Ver en esta noche Que las guerras Y la violencia Van a aumento Y usted ha podido Ver en esta noche Que la persecución Van a aumento ¿Sabes que nos Quiere decir eso? Que todo va Según lo planeado Que todo va Según lo programado Por Dios Según la soberanía De Dios Todo está obrando De acuerdo a como Él lo ha Predestinado Antes de la fundación Del mundo Todo va De acuerdo a como Jesús dijo Que tendría que ir O sea Aunque todo va mal Realmente todo va bien Porque todo va Como Dios dijo Que tenía que ir